Pandilla, son la criatura y queremos invitarlos este 6 de octubre a la finca Don Pedro Melchor Ocampo en el festival Gia Huevo, no estaba muerto, andaba de borracho, segunda edición, así es que el mismo título lo dice, no se lo pueden perder, va a ser divertida la fiesta, confirmado, criatura listos para echar mucho piche ruido allá, por favor no falten, échenle pongo. Gracias por ver el video.